Pues para esa mierda estuve como echando cálculos desde navidades, que es cuando nos dieron más o menos vacaciones, fácilmente 30 horas, y no te exagero, que luego llegó el profesor y nos lo enseñó en una clase y lo apañó en una hora y media más o menos, digo, lo que hace la experiencia chaval. Que realmente lo difícil no es tener los fundamentos, cómo hacerlo, sino es tener la idea en la cabeza, el cómo hacerlo. El plantearlo, digamos, hacerlo sobre el papel. Que es el único fallo así que le puedo dar al profesor, que no nos enseñó a... Oye, vamos a hacer aquí un rollo estadística, un rollo... bueno, estadística no. Un rollo planteamiento de todo lo que hace falta, de cómo podemos hacerlo, cómo tenéis que hacerlo. Y demás, pero bueno. Sí, pero eso no me vale de nada. Hijo de puta. Tengo que arrancar ruedas, tío. Vale. Vale. ¿Nos va a costar tanto? No, pero no quiero la parte de atrás. Yo quiero la rueda, tío. Ahí, ahí. Lo malo, que le habíamos pegado antes un escopetazo y veo que no ha valido prácticamente para nada. Toma, mamón. Vale. Ahora te toca a ti. Ese fuera de la... Acaba con cinco vehículos usando la embestida lateral. Estupendo. Hola. Me han hecho el lío. Parada en boxes, amigo. Claro, tienes que empezar por las bases. Y en resumen, lo que hablábamos hace tiempo... Me acuerdo cuando arranqué, que todavía estamos jugando al metro, cuando lo tenía en mente. ¿Qué es lo que tenía yo miedo de...? Joder, otra vez. Voy a acostar a un montón. Será súper complicado. ¿Vale la pena, no vale la pena? Vale la pena muchísimo. Nunca es tarde. Es algo que he aprendido, así como... Valor, digamos. Como forma de pensar. Nunca es tarde. Solo que a veces nos gusta así un poquito de... De llorar, ¿no? De niño que no llora, ¿no? Bueno, pues básicamente lo mismo. ¿Somos capaces de alcanzarlo? Sí. Lo que nos está costando simplemente por... ¿Cuánto llevamos? ¿Cinco o diez minutos intentando acabar con estos mamones? Vale, otra vez han curado. Vale, pero solo quedan dos, es lo bueno. A ver tú. Atento. Atento. ¿No te puedo quitar la rueda, mamón? No. No porque será otro tipo de rueda y estará blindado, digamos. Bueno, pues toma. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha quitado vida solo. Creo yo que... Vamos a dejar de complicarnos. Hijo de... Hostia, este me ha hecho polvo, ¿eh? Vale. Hostia. Hostia, mis... Dios, no me ha dado tiempo ni a salir del coche, tío. No sé en qué momento he pensado que eso era buena idea, tío. Pues yo dejé el curro y me vine a Santander para hacer una sustitución en la Escuela Oficial de Idiomas y estoy súper contento, la verdad. ¿Lo dejaste tú? Tey, ¿qué tal cómo lo llevas? Tey, ¿qué tal cómo lo llevas? No me jodas, tío. Ahora nos tenemos que agarrar el patio hasta ahí. Luego, lo dejamos para luego. Vamos de mientras a hacer otras zonas de saqueo y a ver si rascamos un poquito más de munición para poder hacerles frente bien, tío. Es que eso es un... Es meterte directamente en un marrón, tío. Vamos sin munición, prácticamente. Lo que no sé. Ahora que hemos muerto... ¿El convoy está al completo? ¿El convoy está al completo? ¡Joder! Pues guay porque trabajo la mitad y cobro el doble. Tú no me engañes. Te has hecho mafioso. Eres traductor para unos mafiosos. ¿Cuánto cobro que no llevo ni un mes? ¿Qué nos hemos metido en otro territorio por la cara? Hostia, no, 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 no. ¿Por qué me marcas esto? ¿Hasta ahora no podíamos cruzar así, de repente, al otro lado? Hostia, pues no sé por qué tenía yo en mente que... Que había como una muralla o algo, pero no. Territorio de Gudgash. Lugares. Esta región, con un nombre que le viene al pelo, no es más que una llanura desiértica en la que soplan rachas de viento seco entre los restos de un viejo puente. ¿Esa es? No. Bruma ardiente. La llamamos carrera mortal. Aquí tienes dos opciones, pero ya sabes, échale cojones o acabarás volando en todas direcciones. Primero, está el cuello de botella hacia la izquierda. Será mejor que... Mejor que al camino... Será mejor que al camino bien atiendas porque intentarán matarse allí unos mendas. Y si quieres evitar la lucha, gira el volante a la derecha. Escucha. Tendrás que demostrar que pericia tienes mucha, pues si las ruedas empiezan a girar, lo mismo acabas por palmar. En el caso, tú decides si mueres o vivas. Han sacado por cierto serio The Last of Us. Me he visto hasta el episodio número 4. Me está gustando. ¿Ves? ¡Eso es todo! ¿Alguien más la ha visto? Está lleno de montañas, tío. ¡Buenos días! Son ellos los del convoy, no. Son unos cabrones que vienen... ¡No! Vale, creo que vienen a por nosotros. De uno, no, no. Por favor. Hay hostias para... Todos. Todas. Y todos. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Parecen puntos chimpancés, tío. Adaptándonos a la Agenda 2030. ¡Ya, limpio! ¡Ya, limpio! ¡Limpio! ¿Cuántos punticos tenemos? 1167 de chatarra Y 4 solo No tenemos para nada habilidades Ya cuesta Sacar puntos De ahí el interés en hacer la carrera Pero bueno Volveremos Molaría que Champ te acompañase Pero ¿Qué coño? Vale Tenemos que acabar con 12 sin recibir daños A ver si podemos hacerlo Salvaje explosivo No me jodas Loco El salvaje explosivo es un enemigo temido y extraño Criado por los despojos para convertirse Esencialmente en una bomba humana Son débiles Pero derrotan a sus enemigos Arrojándose sobre ellos Y detonando la masa explosiva Que llevan siempre adosada al cuerpo La vida en el Paramount No vale mucho Pero estos salvajes Lo llevan a otro nivel Espera ¿Por dónde cojones viene? Nah, ya me han hecho daño ¿Y dónde está la gentuza? En un momento SS SS Ahora Carnedy Macaroni Qué colgado, chaval Y nada Preparándonos para nuevos lanzamientos Como No tengo muchos en mente Resident Evil 4 Remake Y The Forest A ver con quién juego El The Forest en cooperativo Interesados Vale Ya tenemos esto Para poder construirlo Eso es ¿Pero qué queda por aquí? Una pieza de chatarra Que la pieza de chatarra está Tengo una putada Que te cagas Con el Por cierto Con el God of War Por eso no lo continúe No sé por qué Demonios No puedo Cargar la última zona Donde nos habíamos quedado Que no me acuerdo Donde nos habíamos quedado Cuando subíamos A aquel sitio En Midgard Arriba del todo Me dio como un fallo Un error No sé No comprendo muy bien O guardé yo mal O no guardé O no sé qué demonios pasó Porque me metí después de Dos, tres semanas Y obviamente ya no me acordaba Ni de lo que había hecho Y no sé el por qué Del error ¿Qué pasa? Que para volver ahí Tengo que jugar como unas Tres, cuatro horas Echando cálculos Viendo los directos Y demás Si las juego Más o menos Deprisa Pero qué pasa Si las juego Deprisa Al igual no Consigo las mismas cosas Y Todo lo que había hecho Hasta ese punto Y me dio muchísima rabia Pero no sé Si fue error mío Error del juego Qué demonios Entonces pensé Juego esas cuatro horas Fuera de cámara O las aprovecho Y las hago en directo No las hago en directo No sé Pero ahí se quedó la cosa No, no Sí, sí Sí, quita las ganas Ese tipo de cosas Ya me pasó Lo comenté en su momento Con Horizon Pero cuando te pasa algo de eso Vale Pero cuántos son, tío Caen como manzanas, tío De un árbol Remate contra la pared Ah, X Vale Cuadrado cuando esté encercado Una pared Vale Bueno, no ha hecho falta remate Pau, imagínate Imagínate la cara Y la sensación en el momento Equipo de limpieza Equipo de limpieza Y falta uno de chatarra ¿Esto es...? ¿Qué coño? Esto es... Carrera loca Y bruma ardiente Cuidado Cuidado con el rollo Si es un error A veces pienso Mola jugar un juego de lanzamiento Por el hecho de la novedad De... Dios, vamos a jugarlo Está jugando todo el mundo Pero a veces dices Si espero Soy un poquito... Soy un poquito paciente Espero, soy sabio y tal Te ahorras disgustos en ese sentido Y luego aparte los tienes más baratos incluso Pero las ansias como siempre Pues... Ah, lo está jugando todo el mundo Bueno, algunos me puedo resistir Pero mira, justo a God of War Vale Tenemos un francotirador Un espantapájaros Carrera Podemos probar la carrera Y luego esto de aquí Y arrematamos Esta zona Luego queda la otra De hecho Vamos a limpiarlo todo Pero lo que dejaremos Sin limpiar Van a ser el tema De las... Me saldrá De los campos de minas Al no terminar de limpiar Los campos de minas No se reducirá Al mínimo la amenaza Con lo cual Seguirán saliendo enemigos Lo tenemos detrás O es que... Ah, no Que son dos Qué demonios Buah, pues espero que no sea tan jodido Como el otro Tenemos munición de escopeta Tenemos tres Ah, vamos a por ellos Dan ornamentos de capó Que dan pequeños buffos Pequeñas ventajas Triturador de metal El triturador de metal Hace trizas Los vehículos más débiles Y los convierte En confeti de acero Y chatarra Vale, esto ya lo habíamos leído Pero como palmamos Nos ha quedado Actualizado Por eso nos revienta Dios Me recuerda a los carromatos estos O no sé cómo se llaman De los romanos Que tenían como un rollo Cuchillas En los laterales Para... Para reventar O... ¿Cómo se llama? Cerciorar, ¿no? Triturar Bueno, los pies de los enemigos Una locura Ahora Vale Otro Y uno más Creo que no hace ni falta No hace falta Tomar por saco todo el mundo Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Que bajen No bajan Pero iros Iros cabrones Vale, coge lo importante Y vámonos de aquí ¿Quieres instalarlo? No, porque no se lo queda Vámonos Menos 5 puntos del carnet Autoscuela Manolos Vámonos Vámonos Písale Sal de aquí Vámonos Sal de aquí No, con Con este no nos metemos Sal de aquí No me jodas No, no Macho Déjame en paz Por favor Me hace polvo En pie En pie En pie Hijo puta Puto pozo Que tío más pesado No vale ni siquiera La pena Reventarlo Por la chatarra Que te da Luna roja La noche De los muertos Vivientes Estupendo Estupendo Y que nos queda Poca cosa Nos quedan estas tres cositas El convoy Y pues bueno Dos carreras Vamos a darle a la carrera Por los puntos Te reviento Un bicho bomba Pues titan bomba Estos vehículos desafían Toda explicación Parecen haber sido diseñados Únicamente Para sacrificarse Y volar por los aires A un enemigo Acercarse a ellos Siempre es mala idea Atacar a distancia Es esencial Pues Creo que no O sea enemigo bomba Y ahora coche bomba Tampoco nos ha hecho Tanto daño Tendrías que reventar A dos o tres besos O comer de los Carrera loca Vale Esto es lo mismo Que la otra O no 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 La llamamos Carrera mortal Mientras conduces Por las dunas No te pierdas Echa una buena mirada A la izquierda Pregúntate si deberías Dar el salto O agacharte Y pasártelo por alto Sube a la colina Girando en esas curvas Y más te vale No tener Ya mal Las juntas Puesto que al final De la ascensión Te aguarda pira Donde siempre Brilla el sol Sí Pero por qué Ninguna puedo competir Con nuestro coche Entonces de que me vale Es que te lo hacen así Pa' que sea más jodido Legendario 141 Corre con los vehículos Disponibles en esta carrera Mortal para ganar troceos Vale Vamos a darle con este A ver si por lo menos Hagamos un puntico Tenemos que darle al barril Hay barriles por el circuito Son como puntos de control Ah no tengo escopeta tío No me puedo quitar Alguna encima Putada Tampoco hay nitro No me equivoco Lo suyo es Ir el primero Porque si vas el primero Pillas bidón Ya Es rápido El bicho Barril golpeado Somos más rápido Que el resto No sé por qué Pero muchísimo 240 recibidos De chatarra De campamentos aliados Mira por lo menos No hemos conseguido Nosotros mucho De chatarra Pero nos la dan ellos Sacamos punto Hostia Eh Nada que ver Con la otra carrera Volver a intentarlo Volver a intentarlo ¿Por qué? Porque si le damos a continuar Espérate Espérate Aquí hay dos posibilidades Si tú le das a continuar Has ganado la carrera Pero te quedas en esta ubicación Y tienes que volver a ir A la zona de la carrera Si no me equivoco O no Es que no estoy seguro Pero si le doy Volver a intentarlo Me devuelve a la zona de la carrera Pero mi pregunta es ¿Me quedo con que he ganado la victoria? O sea la carrera No lo sé tío No me la juego Continuamos aquí Vale Es justo lo que ha pasado Vale pues Me toca volver Ah por suerte rápido Nuevo vehículo Hostia que motor tiene este bicho Suena bien Llevas el coche al mecánico ¿Qué le pasa? Suena mal No me preguntes Pero suena mal A veces hace un rizo De que no se encuentra bien Gracias por ver el video Ya tenemos, pero Ya que estamos, repostamos La segunda vez que repostan todo el juego Esto es que es muy Es lamentable, tío Esta mecánica ¿Por qué no? Ah, será porque no tenemos el coche Creo que la colmilluda dorada Y huesos celestiales son coches Que nosotros tenemos que crear Y al crearlos desbloqueas esto Me cuadra Un traguito Y vamos a por la otra Y a por el espantapájaros, el convoy y todo el rollo Hasta aquí ¡No! 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 Corre que nos pilla rebufo ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Dios, vaya tollinas, hermano Ejecuta Dios, qué currada de combate, chaval ¡Ahí viene el subnormal del coche, tío! A ver tú ¡Ay, no tengo balas! No pasa nada ¿Te quieres bajar, tío? Mantener para Fuera del puto coche Toma, tonto Encima, aquí hay otro por la cara Vale, una, dos Y tenemos una carrocería Que estas son las del principio del juego Las que te dan a elegir, pero Como no las eliges, pues Las desbloqueas después Munición Un pincho No, me he hecho atarra Munición No Ahí van los mamones Vamos detrás Ahora vamos detrás de ellos Ah, y no he terminado ¿Cómo? Porque nos falta una reliquia Me da la extraña sensación De que vamos a sacar muy pocas mejoras En este directo de Mad Max Ni tormenta Ni puntos Ni habilidades Alano Dina Nos hemos perdido En el motín por el agua No sabemos dónde estáis Ojalá veáis esto Intentaremos estar aquí Todos los días a mediodía El señor nos proteja Ronnie y Jun Ahora 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 Vamos a pillar un poco de agua Aprovechando el parón ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Hace una mierda, ¿no? Tenemos estos dos Opa Más velocidad Máxima Acceleración Pero quita ataque Venga va Adictos a la velocidad Y ponemos el de De enfrente Vale ¿Y este? Más ataque Pero nos quita lo de antes No sé qué sentido tiene Cosas que quitan Cosas que suman Así mismo Cosas que suman 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 Pinta bien Sobre todo por el cadáver que hay Colgado en la puerta Los cadáveres ¿Qué coche es este? Ahora En verdad los peores son los tipos del escudo Y los del cuchillo Fiesta de la piñata, tío A veces se escuchan ruidos raros por ahí Pero diría que son lobos del desierto Pero de lobos del desierto poco Ven aquí, ven aquí, mamonazo Dale, dale ¿Qué es esto? Oye, ¿soy yo o esto es el...? El sillín de una bicicleta, tío Juntado con una llave inglesa por la cara Madre mía ¿Los whiskas? ¿Hay solo uno de chatarra? Mira, uno de munición para el convoy Nah, no puede ser solo esto Dios Esta vez he bajado a mucha profundidad Hace años que no se ve a ningún gran tiburón blanco por estas aguas Pero aún así estaba jodidamente nervioso Canta el mar Me siento tan libre Qué ganas de volver Anders De todos los videojuegos Y películas que hemos visto hasta ahora Del posible fin de los tiempos ¿Cuál creéis que se acerca más a la realidad a la que podría pasar? Infección zombie Mundo de Mad Max Cyberpunk Vale, ¿qué tenemos? Tenemos aquí al grifa Pero no tenemos puntos No vamos a ir Vamos a hacer el convoy Y por último vamos a hacer la carrera Y luego ya nos pasamos al otro Que el otro en principio Tenemos la atalaya Investigada Y esto quiere decir Hostia puta Esto quiere decir Que no hay ningún campamento Espero que el futuro se parezca a Animal Crossing La verdad Hostia Hostia que grande Esa es buena ¿En qué dirección iba esta gente? Porque lo suyo es ir al revés Vale, no Creo que los estamos oyendo Hostia, como huele el rollo de la velocidad Es el famoso efecto túnel ¿No? Solo tenemos uno, tío De escopeta Vamos a intentarlo Este es el jodido El que está el triturador No, a ti no Al otro Ahí Y ahora lo reventamos ¿Vale? Algo lo hemos hecho Seguimos Vale, otro poco Recuperamos Otro poco Y otro poco Y que se reviente Eso sí, ya está Se acabó Se acabó, se acabó Salir Hijo de puta Vámonos Vámonos Y ahora la carrera Nada que ver con la otra vez Vale, y la carrera está detrás Detrás de ti, imbécil Le han quitado las voces Al Resident Evil 4 F Seguro saldrá en algún modo Aplastador Sí Pero no sé si hacerlo de la otra vez De ir campo a través Como un loco Porque a nosotros El coche nos iba Notablemente más lento Que el suyo O Seguir la La carretera Pero para seguir la carretera Tenemos que marcar Una ruta La ruta de la victoria Vale Qué pena Qué pena no tener escopeta Qué hijo de puta Pau esto Va, se acabó, se acabó No, no Esto está perdísimo X O lo haces bien desde el principio O no No, no Me río en verdad por no llorar Pero Lo mejor es alejarte de ellos Lo malo cuando Justo hay una Un cuello de botella Como esos Vale Uno fuera Amigo, por favor Vete Vete un poquito A tomar por el culo Pero por qué te giran el coche No lo entiendo Si yo mantengo el botón Al lado contrario Va el segundo Va segundo el tipo Atento al rollo Y es tan subnormal Que va a golpearte Para joderse también A sí mismo Entonces la carrera No es Tú contra todos O sea, cada uno por su cuenta No, no Todos van a joderte Mira, mira, mira Mira cómo venía a comerte ¿Qué haces, tío? Venga Venga, vete a tomar Nada Y hasta que recuperas El control La estabilidad Y todo el rollo Pues Mira, el más listo Que iba por aquí solito No lo entiendo ¿Por qué va en campo Otra vez? ¿Se puede decir Que los estamos recuperando? No estoy seguro Se puede decir Vea carrera de catetos Hostia Cada uno a su bola Continuar, venga Y vamos a por la otra carrera Eso sí Suelta esta mierda Vamos a por el otro coche Vámonos 45 minutillos más O 40 minutos Y nos vamos al SOCOM 2 A matar terroristas Vale, la carrera es justo ahí Creo que desde aquí No podemos acceder A esta zona Me da la sensación De que la forma así Cuadrada de esto ¿Veis que por aquí El corte De una zona a otra Es más o menos irregular? Pero esto Aquí no Son cuadrados Son giros cuadrados Entiendo que es un rollo muralla Me recuerda un poco A los países estos Su rollo Israel Irak y todo el rollo Que los países Se cortan así Con líneas Porque hay murallas En verdad Hostia Vi una película Hace muchísimo tiempo De un policía infiltrado O algo así Que estaba cometiendo delitos O es que no me acuerdo muy bien Donde al final de la película Justo está en la zona de De México Hace tonterías Lo descubren No me acuerdo muy bien Y justo está En el otro país Y no le pueden hacer nada No me acuerdo Qué película es Mientras los de la policía Le dicen No podemos hacerle nada Está del otro lado Y justo se dan cuenta Y no le pueden hacer nada Ya se tiene que Encargarlos El ejército De México De él Me pregunto Si es la misma carrera Si es así Ya me la sé Eso que nos llevamos Es la misma Solo que con otro vehículo Hostia Tiene mejor Mejor potencia Macho Eres muy pesado Como ruge el motor Estoy quedando hasta sordo La acabo de cagar Porque no he marcado La carretera Esto podría haber sido Un fallo monumental Pero Más o menos Velocidad a crucero Beach Hijo de puta ¿Dará tiempo? Dará Dará Tiempo Dará Vagón de carne Me mola que te cagas El nombre Y el puntico De grifa Que es lo que realmente Nos interesa Vale Y aprovechando Pues vamos a irnos aquí ¿Qué tenemos En este territorio Para poder irnos A Kutgash? Vale Nos queda atentos Lo siguiente 1 2 3 4 5 6 7 8 Espera He perdido la cuenta 5 6 7 8 9 10 Y aquí a la izquierda 11 y 12 Zonas de saqueo Una vez terminadas Ya nos podemos ir Y una zona aquí Que es un encuentro Objetivo de encuentro Legendario Destruye La guarida de buitres Para impedir Que el número de ataques Aumente Ya sabéis que los buitres Son la facción esta Que sale de noche Vale Pues vamos en orden Por aquí Lo veo Lo veo Bueno por lo menos No hay tormenta Pero Un golpecito De suerte Tenemos 5 4 ¿Por qué tenía yo La extraña sensación De que esto te daba más De mi Mi euforia Me cago en Me va a bajar La próxima vez ¿Quién yo te diga, tío? Si no me ha sacado Ni 20 de chatarra Tormentita Hay que hacerle El baile de la tormenta Soy yo Soy yo O eso es un espantapájaros Si es un espantapájaros Porque Campos de minas Campos de minas Minas Y minas Vale No lo teníamos marcado Hay un campamento Que no hemos marcado Tampoco Entonces Nos subimos a la atalaya Y lo hicimos fatal Por lo que se Porque no No lo detectamos Vale Aquí hay que hacer un saltito Pero Para golpearlo No, no Yo lo engancho Por si acaso Tío Buenos días Traigo propaganda Del señor ¿Qué coño? No veo por la cámara Dale, dale Ponte en pie Te doy oportunidad ¿Esto qué era? Criadero de gusanos Chatarra La jodienda Es que No solo están Estos proyectos Estas piezas Que estamos Recolectando Para Para la fortaleza Luego hay como Una zona Donde tenemos que donar Dos o tres veces Montones de chatarra Que no es el beneficio De eso Simplemente donar Por donar Estamos locos O Solo está Estamos locos ¡No te rompiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muerte contra la pared, vale. Nos conviene luchar aquí dentro. Mételos, mételos. Métete, métete. No, ven aquí. Pero la puta es ponerlo contra la pared. ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! Le he reventado, tío. Le has partido la cabeza como una nueve. ¡Epa! ¡No me jodas! Gracias. Bájate, bájate. Te quedas aquí como los amigos. ¡Más marracho del puto cuchillo, tío! ¡Como siempre! ¡Reviéntalo ahí! ¡No sé cuántos llevamos! ¡Oh! ¡Pilla el pincho! ¡No sé cuántos llevamos! ¡Saca! ¡De hueso! ¡De hueso, tío! ¡Saca de caldo, eh! ¡Oh! Otra vez el mando. Alguna vez enseñaré yo mis técnicas culinarias. Pero no quiero hacerlo. Dejaré en evidencia a todos los chefs de este país. Hablan de cocina. El otro día compré las tortitas esas que comes tú. Pero de maíz. Hay de tomate, con sabor a tomate también. Maíz y tomate. Sí, tío. Están buenas. Las secas, secas, no. Las que no tienen nada. Pruébate las de chocolate o las de yogur también. Secas, secas. No, es que me he equivocado. Quería decirte que no tenía nada. Otro puto de estos, tío. Me alegro que te gusten, tío. Ahora sí que no se convierta en tu comida favorita. Tengo un amigo que las utiliza incluso como pan. Pero eso ya me parece un poquito más... No, él se coge su lomo, se coge su pechuga de pavo o lo que sea y las utiliza como pan. Claro que están secas, tío. Tío, hay veces que... Le das al botón para esquivar o lo que sea, pero... Como que no lo hace. Pero entiendo que es porque ya estamos en otro combo en alguna historia y no puedes interrumpir la acción. ¿Qué es esto? Otra carrecería no creo. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Me lo tengo que llevar? ¿O hay tanto que te lo tienes que llevar? Vehículos de gran valor. Es el primero que encontramos. Bah. ¿Dónde nos pilla? Bah, nos pilla a tomar por saco. A ver cómo lo hacemos. Vale, primero limpiar. Terminar de... ¿Qué tenemos aquí por aquí? Palé de chatarra y chatarra. El palé de chatarra suena bien, pero la última vez nos quedamos un poquito decepcionados. El otro día, bueno, el otro día, últimamente sonará raro. Estoy comiendo proteína con pan, tío. Eh, pero está... El pan este de centeno, que es así rollo rebanada. Es el que es... Me parece que lleva cacao el pan, que lleva semillitas y todo el rollo. No es el integral, es el otro, el de centeno. Lo pones de base y encima le echas proteína. Proteína mezclada con agua, que se hace así rollo pastoso. Pero no en forma de batido, sino le echas un poquito de agua hasta que se queda como una cremita, como si fuese un rollo Nutella. O sea, pones otro piso encima y otra vez echas proteína. Y otra vez otra rebanada. Con lo cual quedan tres rebanadas y dos en medio de proteína. Y arriba del todo le pones el típico tapito, el típico tapito, ¿sabes? El típico tapón de pan. Lo que está en el extremo del este, solo que eso lo vas a poder hacer dos veces. Porque es lo que hay. En un paquetillo de pan. Solo hay dos extremos. Y luego arriba le echas un poquito de mermelada 0% y eso está que te cagas. Toma bollo improvisado. No serás tú Carlos E. Literal. Está buenísimo, pruébalo. Oye, ¿tú cómo te pones fuerte? Pues como pan con proteína. No, pero ¿sabes cómo surgió? Porque me iba a comer el típico pan bimbo. El del que no tiene corteza. Soy fan del que no tiene corteza. Y lo iba a tomar con un poco de mermelada. Y digo, espérate, ¿y si mezclo yo la proteína que tengo aquí ya preparada? Y luego ya cambié de pan. En vez del cuadradito chiquitito este. Acordándome de pequeño que tomaba esas mierdas así rollo Nutella con... Hay que llevarse el coche, tío. Eh, pero está rico. ¿Y si ya le echas un poquito de crema de cacahuete o lo que sea? A la proteína esa mejor. Pero ¿qué características tiene este vehículo? Al igual con esto ahora desbloqueamos carreras, tío. Vete dos ahora. Dios. Tiene que ser rápido por pelotas. Vale, si nos metemos por ahí nos comemos campo de mina en principio no. Pero no, vamos a meternos. Y eso es como una pequeña tarta, como un pequeño bizcocho. Sin serlo, pero bueno. No. 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 Sfue la anyone'e juzga. No. 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 Proyectos listos. Pues mira, a ver si los construimos y los aprovechamos un poquito antes de terminar esta zona. Porque luego ya pierden la gracia. ¿Cuántos tenemos? Reúne a un equipo que conseguirá chatarra mientras el juego esté apagado. Requiere conexión a internet mientras el juego esté apagado. ¿Puedo hacer lo típico de cambiar la hora del móvil? O sea, del móvil del ordenador. ¿Qué te pasó? Ah, la misión. Mantener para construir. ¿Pero podemos construirlo? Sí, por poder construirlo puedes construir, pero te faltarán los recursos. Me va pillando en forma. Uy, nos ha dado munición. Qué rico. La salud de Max se restablece automáticamente al entrar en la fortaleza. Depósito de agua. Pues creo que están todos. No, por lo menos se agradece. Que te lo llene automáticamente y que no tengas que estar... Ya están currando. Han hecho niños y todo. Se recoge automáticamente la chatarra de todos los vehículos derrotados dentro del territorio de la fortaleza. Este... Llega un poco tarde, es lo malo. ¿Qué les pasa a estos? ¿No han visto fuego en su vida? O están soplando a ver si se aviva el fuego. Eh, va cobrando vida el sitio, eh. Vale, pues ¿qué quedaría? Entregar 1500 de chatarra, tío. Lo primero, ¿dónde se hace eso? No sé si lo entregamos en montones de... De 500 o de golpe. Vamos a probar a hacerlo una vez, pero... Nos quedamos completamente pelados, creo yo. Amigos, ¿dónde os entrego esto? Ahí, justo ahí. 500. Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué ocurre? Esta cantidad decente de chatarra ha ayudado a que la fortaleza crezca. Y quedarían dos, ¿no? Cuando se ha vuelto loco. Creo que es el cable, tío. Ahora, cuando cambiemos de juego... Meto otro. Wow, 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 tranquilo. ¿Cómo vamos de chatarra? Nos quedaríamos con 775. Pobres, no, lo siguiente. Venga, va, vamos a donárselo. Pero porque así ya nos olvidamos. Vale. Consigue 10.000 de chatarra. ¿Y ahora te pide otros 1.500? Un montón grande, dice. ¿Por qué creen que soy millonario, tío? Hijos de puta. O por lo menos hemos hecho un desafío. A ver, dudo mucho. Dudo mucho que para cuando limpiemos todo este territorio tengamos los 1.500. Pero bueno, las esperanzas nunca se pierden. Vamos para acá. Limpiamos. Y nos vamos a jugar otra cosa. Limpiamos. 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 Limpiamos.